No te compares que tú y yo no son iguales No me rocheo por relaciones temporales Busca mi atención pero eso ya no te sale Y ahora que estoy en la mía y me cure de todo tu male No tengo tiempo pa' mí, mucho menos pa' ti Mami, brinqui, salta de tu vida Me perdí, ojalá te lo den como yo te lo di Pa' que me des bandi y lo siga por ahí No tengo tiempo pa' mí, mucho menos pa' ti Mami, brinqui, salta de tu vida Me perdí, ojalá te lo den como yo te lo di Pa' que me des bandi y lo siga por ahí Tú tirándole a mi pana y yo le digo Como contigo se gana Que te pintas de santidad en la más sana La mona baila por lana y a cualquiera le dan gana Mami, te tiro la buena y tú tirándome la mala Y cuál es la necesidad de llegar a todos los sitios que yo voy Sabiendo que la de ayer no es la misma que la de hoy Yo te quería pa' mí, qué loco soy Ya estoy cansado de esquivarte Ya mismo me cambia el nombre a Floyd ¿Qué será? ¿Será que te va mal? Toda una general En averiguar Pendiente a la que le di Y a la que le quiero dar No te preocupes por mí Te puedes cuidar No tengo tiempo pa' mí Mucho menos pa' ti Mami, brinca y salta de tu vida Ya me perdí Ojalá te lo dejen como yo te lo di Que me desbande y lo hacía por ahí Mami, yo hablo del amor Porque un buen sexo lo da cualquiera Pero si te pillo no lo niego que me entra en la bellaquera Te debo saber que te odio y te amo por si me esperas, nena Tú eres mía, yo soy tuyo Aunque sea una locera Lo de antes no cuenta Y sé que todavía mi red está atenta Guayam ver ese culo en tu nota en la lenta Tú eres ese pecado que siempre me tienta Te puedes cuidar y si no es pa' joder cuando quiera tu ira Te puedes cuidar y si no es pa' joder cuando quiera tu ira Te puedes cuidar y si no es pa' joder cuando quiera tu ira Te puedes cuidar y si no es pa' joder cuando quiera tu ira Te puedes cuidar y si no es pa' joder cuando quiera tu ira Te puedes cuidar y si no es pa' joder cuando quiera tu ira Te puedes cuidar y si no es pa' joder cuando quiera tu ira Gracias por ver el video.